¿Qué tal chicos? Buenos días. Una semana más de clase en lo que respecta a las clases virtuales. Esperando de todo corazón que ustedes se encuentren muy bien de salud en casa junto con su familia. Esta semana nos toca ver en el área de geometría lo que son transformaciones geométricas. Hay que prestar atención porque es un tema bastante fácil. Transformaciones isométricas tenemos por ejemplo representan movimientos de figuras que conservan sus dimensiones, forma y tamaño cambiando solo de posición, orientación o sentido. Y en las transformaciones isométricas tenemos lo que es traslación, reflexión y rotación. Aquí en estas transformaciones isométricas convierte una figura en otra que es imagen de la primera y por tanto va a ser congruente a la original. En estas transformaciones isométricas les decía que estas transformaciones no sufren alteraciones de forma o tamaño, solo de traslación nada más o de reflexión o rotación sea su caso. Va a ser una figura congruente a la original, no va a cambiar su forma. Lo que sí solo se va a trasladar, se va a reflejar o va a rotar, dependiendo de lo que nos pida. ¿Qué es traslación? Es aquel movimiento que se hace al deslizar una figura en línea recta manteniendo su forma y tamaño. Por ejemplo, traslada el punto A, 4.6A, a través del vector menos 2.3. ¿Qué quiere decir este menos 2? Este menos 2 quiere decir que hay 2 a la izquierda y 3 es 3 hacia abajo. Recuerden que cuando es menos 2 es a la izquierda y cuando es menos 3 es hacia abajo. Recuerden que la primera componente representa el eje de las X y la segunda componente representa el eje de las Y. Para trasladar el punto B, también me dicen, trasladar el punto B menos 5.2 a través del vector 4.4, a la derecha, acuérdense, va a ser 4, y a la izquierda, en el eje de las Y va a ser 4 hacia arriba. 4 a la derecha y 4 hacia arriba. Miren, si se suman las coordenadas del punto inicial con el vector, se obtienen las coordenadas del punto trasladado, el punto homólogo. Por ejemplo, miren, 4.6 más el vector posición, que es 2.2, aquí vamos a sumar las X con las X, o sea, las primeras componentes con las primeras componentes, y las segundas componentes, en este caso que está en el azul, con las segundas componentes. Y yo digo, 4 menos 2, 2, y 6 menos 3, 3. En el punto B, menos 5 más 4, menos 1, 2 más 4, 6. Y ya volvemos a dibujar nuestros puntos trasladados. Mi punto A, que sería 4.6, y luego mi punto A', que sería 2.3. Es el mismo punto, solo que se ha trasladado, fíjense, 2 a la izquierda, 1, 2, y 3 hacia abajo. 1, 2, y 3, ahí está. Y mi punto B, que sería 5 menos 5, 2, y mi punto trasladado, que sería menos 1, 6, que es lo que he encontrado. Fíjense que, y vuelvo a repetirles, en la traslación somos, estamos moviéndolo de un lugar a otro, y conserva su forma y tamaño. El vector de traslación se puede generalizar con lo anterior diciendo que, si conocemos el punto P, X, punto y coma Y, las coordenadas del vector traslación A, punto y coma B, podemos conocer las coordenadas del punto homólogo, que acuérdense, es X más A, que serían las sumas de las X, más la suma de las Y, o sea, mejor dicho, más la suma de las abscisas de las primeras componentes con la suma de las segundas componentes. Y miren, dice, aplica el vector de traslación 3, menos 5, al punto 2, punto y coma 1, las cuales son las nuevas coordenadas resultantes. Yo digo, 2, punto y coma 1 es mi punto, y le aplico el vector de traslación, que es 3,5. Decíamos que sumábamos las primeras componentes con la primera componente. 2 más 3 es 5, y 1 menos 5 es menos 4. Mi punto trasladado sería 5, menos 4. Dibuja los puntos 1, P, 1,2, Q, 3,1, R, 4,3, y aplica a cada uno el vector de traslación 4,2, menos 4,2. Ya hemos dicho que vamos a sumar las X con las X y las Y con las Y. 1 más, en este caso, más menos 4. Recuerden que vamos a sumar algebraicamente, 1 más menos 4, menos 3. 2 más 2, 4, 3, menos 4, menos 1, y 1 menos 2, perdón, 1 más 2, 3, 4, menos 4, 0, y 3 más 2, 5. Y ahí tenemos, tenemos que dibujar nuestro triángulo original y luego nuestro triángulo trasladado. La rotación es el movimiento que se efectúa al girar una figura en torno a un punto. Este movimiento mantiene la forma y tamaño también. En una rotación se pueden identificar tres elementos. El punto de rotación, que es el centro de rotación. El punto en torno al cual se efectúa la rotación. La magnitud de rotación, que corresponde al ángulo. Y este está determinado por un punto cualquiera de la figura. El centro de rotación, vértice del ángulo o punto de correspondencia de la figura obtenida después de la rotación. El sentido de giro, que puede ser antihorario o horario. Las rotaciones son movimientos directos, es decir, mantienen la forma y tamaño de las figuras. Podemos hacer el giro a partir de un vértice. Miren, lo giramos 90 grados hacia abajo. Y solo volteamos la figura. El giro a partir del origen. Miren, el A pasa para acá. Y el B pasa por acá. Y giro a partir de un punto externo a la figura. Y aquí tenemos un giro. Lo que es simetría, miren. Una simetría o reflexión es una transformación isométrica en la que a cada punto de las figuras originales se le asocia otro punto llamado imagen. De modo que el punto y su imagen está a igual distancia de una recta llamada eje de simetría. Y fíjense, aquí tenemos el eje de simetría. Es una línea imaginaria que al dividir la figura cualquiera en dos partes, y estas son equidistantes de los puntos de dichos ejes. Miren, aquí yo puedo tener mi eje de simetría en horizontal, en vertical, en diagonal y en diagonal. Se va a formar la misma figura o la va a dividir en dos partes iguales, exactamente iguales. Aquí tengo mi eje de simetría. ¿Por qué no lo hago en horizontal? Porque ya no sería igual la figura, ven. Acá arriba, abajo es más ancho y abajo es más delgado. Aquí tengo mi eje de simetría. Lo puedo hacer en horizontal y lo puedo hacer en vertical. Y en el otro tengo cero ejes de simetría, miren. No hay nada que me haga dividir a la figura en dos partes iguales, fíjense. Simetrías o reflexión. Se puede considerar una simetría como aquel movimiento que aplica a una figura geométrica y produce el efecto espejo, que le llamamos. Tipo de simetría. Tenemos simetría axial, que es reflexión respecto a un eje, cada punto y su imagen, o simétrico equidistante del eje de simetría. Y simetría central, que es reflexión respecto de un punto. Y ese punto puede ser el, va a ser el origen. Simetrías en un sistema de ejes coordenados. Un sistema de ejes coordenados. Tenemos en torno al eje X. Fíjense, cuando yo hago mi simétrico con respecto al eje X, mi X va a permanecer igual. Y quien va a cambiar va a ser mi B, y va a ser por el opuesto. En torno al eje Y, mi X va a cambiar por el opuesto, pero mi Y va a permanecer igual. Y en torno al origen, tanto el X como el Y van a cambiar por su opuesto, tanto la primera componente como la segunda componente. Homotecia, ya no es una transformación isométrica. ¿Por qué? Porque es una transformación geométrica plana en los cuales los puntos relacionados o transformados se denominan homotéticos. Y cumplen las siguientes condiciones. Los puntos homotéticos están alineados con un tercer punto fijo llamado centro de homotencia. Y la relación entre los segmentos definidos por el centro y los puntos transformados y original es una constante denominada razón de la homotencia que está. Ejemplo, miren. Dibuja la figura homotética del cuadrilátero ABCD, cuyo factor de homotecia es 3. Concentro en el punto E. Fíjense que es menos 7 punto y coma menos 1. Luego calculan la suma de las abscisas de dicha figura. Fíjense, yo tengo mi gráfico ADBC o ABCD. ¿Vieron? ¿Cómo hago mi homotecia? Cada punto, cada punto, ¿ven? Cada punto va a ampliar lo que es la figura. Fíjense, en la homotecia sí cambia tamaño y forma. Si está así, va a cambiar. En este caso, como es la homotecia en 3, va a, ¿qué cosa? Va a agrandarla. ¿Sí? Va a agrandarla. Entonces, miren, cuando no es respecto a ningún punto, nuestro gráfico va a quedar encima del otro, sí, ya grande. Pero como es respecto a este punto, yo ubico mi punto homotérico y empiezo a hacerle mis diagonales o mis reflexiones. Les empiezo hasta donde llegan. Miren. ¿Dónde llegan todas por acá? Y aquí ya sería mi nuevo, mi nueva imagen que está ampliada por 3. Y como me piden las coordenadas modéticas son, miren, tenemos 1.3, 5.3, 5.5, 5.5 y 1.5. Fíjense, determina la rotación de la figura mostrada con respecto al punto O en el plano cartesiano. Fíjense, yo tengo O, A, miren, y aquí está, dice, la rotación, ¿verdad? La rotación está rotado. Está rotado. Está rotado, ¿cuántos grados? Sería así, 90, entonces son 180, porque está hacia abajo. Si el punto A, 2.3, gira con respecto al origen en 90 grados, determina las coordenadas del punto A. Miren, cuando yo tengo un giro de traslación, yo tengo que trabajar con esta tablita de rotación, perdón. Tengo mi punto X, Y. Cuando hay una rotación de 90 grados, hay una rotación de 180 o de 270 o de 360, va a haber un cambio en las coordenadas. Si mi punto A es, ¿cuánto? Mi punto A, 2.3. Como es de 90, miren, el que era Y va a pasar a ser X. O el que estaba en la segunda componente va a pasar a la primera componente, pero con signo cambiado. Y el que era X, ahora va a pasar a la segunda componente igualito, sin cambiarle signo. Entonces, aquí era 3, la segunda componente va a pasar a ser menos 3. Y esto es 2, vamos a ponerlo igualito, 2. Y mi nuevo punto rotado sería menos 3,2. Identifica qué tipo de transformación se ha realizado en el triángulo ABC. Las dimensiones del objeto no han cambiado, ¿verdad? No se ha realizado una rotación, porque siguen en el mismo lago, miren. Lo que no existe ningún reflejo. Lo que sí, entonces, ha habido una traslación. ¿Cuántas unidades? Uno hacia abajo y uno, dos, hacia la derecha. Uno de los vértices del polígono es 3,4. Si dicho polígono se traslada en dirección al vector 2X3Y, de modo que las coordenadas del punto trasladado van a ser 9,2. Calcula X más Y. Voy a tener, miren, 3 más 2X tiene que ser igual a 9. Y 4 más 3Y tiene que ser igual a menos 2. Donde X me va a salir 3 y Y me va a salir menos 2. Y como me piden X más Y, va a ser 1. Determina cuántos ejes de simetría se pueden trazar en el siguiente hexágono regular. Aquí yo tengo que contar cuántos ejes de simetría puedo trazar. Fíjense, ¿cuántos? Aquí dice, se pueden trazar 6 ejes de simetría. En la figura se muestra el triángulo ABC y su simétrico. ¿Cuál es el valor de X? Recuerden que cuando es el simétrico, está a la misma distancia. Hemos dicho el simétrico, el eje de simetría. Por lo tanto, yo voy a igualar 3X menos 12 es igual a 5X menos 16. Despejando el valor de X, me va a salir X igual a 2. Listo, chicos. Ahora sí, ustedes a resolver las páginas de su libro de actividades. No se olviden de enviar las evidencias para poder tenerlas en cuenta. Y muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Y ya saben, no hay que salir de casa todavía. Gracias. Gracias.